Biomedal se dedica a tres actividades fundamentales. Una es servicio y producto para investigación en ciencia de la vida. Luego tenemos una actividad de producto y servicio para diagnóstico alimentario, sobre todo seguridad alimentaria. Y tenemos una que estamos sacando ahora que es diagnóstico humano. Este producto de detección de gluten es una nueva generación de formas de análisis de detección de gluten que ha tenido bastante éxito. Algunos son para laboratorio, otros son para uso en una pyme que no tiene un laboratorio pero puede hacer sus controles de calidad y también incluso para el usuario final que puede ser un propio celíaco que quiera hacer el control. Al cliente tenemos más de 50 países. Distribuidores importantes, digamos, que tengan unas ventas importantes tenemos como unos 10 países. Pues una de las claves es tener un producto diferenciado, o sea, que tenga una ventaja competitiva. Queremos crecer, pues, seguir creciendo a un ritmo de un 20 o un 30% cada año y seguir ampliando también las actividades de la empresa. O sea, esos son los objetivos que nos marcan.